Caminito Llovinado Por donde me canta trocha Por aquí voy trasnocha O en mi alazán fin mercocha Cruzando el caño las guamas Ante noche sin antorcha Se me ahogo el chilanguerruana Con el chinchorro y la colcha Amarla ya el día de hoy Ser igual a un morroco Y para esconderme en la concha Y así poder protegerme De aquella que quiere verme Hundido en la pa y la gocha Pido que no me la nombren Ni siquiera por recocha Aunque no le tengo rabia Me dejo con una roncha Y en el fogón de su engaño Mi pobre alma se sancocha Así se lamenta un criollo Cuando un guayabo lo abrocha Lo acorralo un gran dolor Y un recuerdo la otra noche Y desea tomar licor Así no cargue una locha ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál será el fin de mi vida con esta pena tan macha? Atrapado entre las garras de un guayabo mala racha Se acabó mi vanidad, mi orgullo y mi buena facha Y sin embargo conservo una conducta sin tacha Con el sentimiento enfermo al cajón de sus recuerdos Le sacudí el morro el hacha Amores que son baratos, los consigo a cada rato Por ahí por cualquier parmacha Mi caballito muy triste me ve llorando y se agacha Como si supiera que ando con la vida en un hilacha Con el odio reprimido y la conciencia borracha No me queda otro remedio que olvidar a esa muchacha Dejarle libre el camino para que siga su marcha Que yo continúo mi rumbo tratando de limpiar su mancha